Música 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 ¡Buen cumpleaños, Gaelito! ¡Buen cumpleaños, Gaelito! ¡Por un día feliz, que Dios se bendiga hoy siempre! ¡El regalo! ¡El regalo! ¡Présteme un ratito! ¡Un ratito, presteme! ¡El papito trío directamente desde un nick! ¡Desde un nick allá! ¡Y los papás se hacen de ustedes con este hermoso regalo! ¡Ya vamos! ¡Muchas gracias a la abuelita! ¡Sigue con la música, señor Miguel! ¡Seguimos! ¡Regalo para arriba! ¡Regalo para arriba! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por los regalos! ¡Gracias! ¡No es el regalo! ¡Seguimos! ¡Gracias por los regalos! ¡Seguimos! pasado un momento alegre. Agradecerles nuevamente su presencia, de este agrado, siempre, aquí estaré presente, ¿no? Agradecerles. Gracias a todos. Al tigrito vamos a ganar chocolate, también se viene la pachamarca. ¡Hola! ¡Chiqui! 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 ¡Suspiro! Un aplauso para esta hermosa familia, la familia a ganarse aquí, ¿no? ¡Ay! ¡Chiqui! ¡Aplauso para esta hermosa familia, la familia a ganarse aquí, la familia! ¡Aplausos!